Como ya os contábamos antes, los científicos están un tanto revolucionados debido a un descubrimiento muy reciente y es que resulta que la Tierra podría tener al menos dos núcleos en vez de uno. La cuestión es, ¿cómo sería ese segundo núcleo? Y claro, ¿quién no lo puede explicar? Pues Jota, que se ha ido hasta ahí, hasta el centro de la Tierra. Hola, mira, hoy en Disfruta Madrid vamos a bajar donde nadie lo ha conseguido, al núcleo terrestre. Así que acompáñadme. En los años 70, algunos países solo consiguieron perforar hasta los 12 kilómetros. O sea, que se quedaron aquí, en la corteza continental. Vamos a seguir bajando hasta los 6.000 kilómetros de profundidad. Y fijaos, ahora me encuentro en el núcleo. Lo estáis viendo, es todo lava que está a 6.000 grados centígrados. Y además huele fatal, porque acumula el 90% del azufre total de la Tierra. Y atención, a un descubrimiento muy reciente, según los científicos, dentro de este líquido incandescente, hay otro planeta. Una gran bola de hierro de 650 kilómetros de radio. Para que os hagáis una idea, es algo menos que la distancia que hay desde la Puerta del Sol de Madrid hasta la punta de Tarifa, en Cádiz. Dicen que la esfera está girando en sentido contrario a la Tierra y se está deteniendo. Esto afectaría a la duración de los días y también al nivel del mar. De momento no tenemos de qué preocuparnos, porque nosotros, los madrileños, ahí arriba, seguimos cuidando nuestra comunidad y nuestro planeta, como hemos hecho siempre. ¡Gracias!